Bueno, ese sonido que ustedes escuchan, de fondo, es el sonido que pertenece a Gente Mayor, grupo que vais a escuchar en Al Rumbo 2016. Está con nosotros aquí uno de los componentes de esa banda, nuestro paisano, Antonio Pérez, Toto. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ya vino en su día a presentar el disco y, bueno, no sé, a mí por lo menos no se me pasaba por la cabeza que ibas a estar en Al Rumbo en aquella ocasión, cuando estuviste. Y ya después, viendo la predicción que ha tomado el grupo, pues lo hemos encontrado y casi que ni nos hemos sorprendido. Bueno, ahora he hablado con Cristóbal, con vuestro compañero, que curiosamente es como el grupo más extremo, por decirlo de alguna forma, que hemos hecho, es como el que mejor está funcionando. Es que mejor está funcionando. Pero bueno, que tampoco he buscado, o sea, que nosotros no somos un grupo masivo, ni pretendemos serlo, ni lo vamos a hacer, ni, o sea, nosotros hacemos lo que nos gusta de siempre. Para disfrutarlo. Hay gente que le gusta, que le mola, a la gente que organiza la Rumbo, pues, le ha parecido conveniente que contara con nosotros y del tirón. ¿Cómo llega ese contacto, Toto? Bueno, pues, contactaron hace tiempo ya, nos dieron el toque de si nos gustaba la idea de participar. Y bueno, le dijimos que sí, que sí querían contar con nosotros, que no había ningún tipo de problema. Y nada, hace unas semanas nos llamaron para confirmar que contaban con nosotros, nos mandaron todo el tema del papeleo y demás, y ya está. Ahí ha quedado la cosa, vamos, porque tampoco ha sido mucho más... No ha habido que negociar mucho, ¿no? No ha habido que negociar mucho, ni regatear nada. No, con nosotros nunca hay que negociar mucho. Nada, ¿no? Bueno, el escaparate es impresionante, desde luego. Sí, hombre, está guay. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de formato. Más reducido, más íntimo, más... O sea, a mí personalmente, no es que me guste más ni menos, sino que son historias distintas. Nosotros estamos acostumbrados a tocar en salas, incluso en festivales, que hemos tocado en varios. Del tamaño del Al Rumbo, no. Obviamente, o sea, festivales a lo mejor, pues, bueno, de eso, tipo Monkey Wheel, o en determinadas salas, historias, pero no tan masivo como es el Al Rumbo, ¿no? Y, bueno, eso tiene sus pros y sus contras. Es decir, que tampoco la panacea, ¿sabes? Que no quiero que se me malinterprete. Es decir, a mí me hace mogollón de ilusión tocar en Al Rumbo y nos gusta y demás. Pero que, igual que una sala tiene también sus pros y sus contras, pues tocar en Al Rumbo tiene sus pros y sus contras a nivel principalmente técnico y demás, ¿no? Pero, bueno, que fuera de eso, nosotros contentos y yo, personalmente, súper contento de poder tocar en Chipiona con el grupo. Esa es una de las cosas buenas que tiene, de los pros que tiene, que es que tocar en Chipiona es complicado y, gracias a este festival, por lo menos, gente de aquí de Chipiona va a poder ver. Tocar en Chipiona es imposible, no complicado. Imposible, imposible. Es una... O sea, la gente que intenta programar conciertos se la está jugando desde el minuto uno y lo sabe. Pues, entonces, ya está en las autoridades o quien sea que le dé el puntazo o no ese día de denunciar, de denunciar. Pero aquí siguen pasando los años y seguimos sin un espacio para hacer actividades, bueno, pues eso, tipo conciertos, tipo teatro, tipo lo que sea, ¿no? Sí, un espacio, no sé, un espacio escénico. Sí, pero ya es que incluso ni en los propios locales, como hablamos en la otra ocasión, ¿verdad? Hay muchos sitios que están intentando cambiar eso. En Barcelona ahora lo han cambiado, el tema de los conciertos en los bares y en los locales. Y es incomprensible eso, como es incomprensible también que los menores de 18 años no puedan entrar a los conciertos y, sin embargo, puedan asistir a otras cosas como una corrida de toros, por ejemplo. Entonces, con el tema de la música y la cultura y demás, o del arte en general, hay una especie de, no sé, si decir miedo o algo que es como que se piensa que el acceso a ese tipo de actividades va a generar un, no sé, un movimiento alrededor insano o algo cuando es absolutamente todo lo contrario. Entonces, bueno, tenemos como una historia ahí, ¿no?, de siempre que es como, no, el derecho al descanso. Bueno, el derecho al descanso, pero que no que descansa desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la mañana, 24 horas, que el derecho al descanso también tendrá su horario, ¿no? Los jóvenes tienen también que disfrutar y que hay horario para todo, como tú dices. Los jóvenes y todo el mundo. Y todo el mundo, sí, porque hay algunos que son menos jóvenes como yo. Claro, yo soy cada vez menos joven también. ¿Qué le gusta más que a los jóvenes? Bueno, Toto, en este caso, veros, no os han ubicado todavía en ningún escenario ni en ningún día en concreto, ¿no? No, todavía no sabemos. Está el cartel cerrado, pero todavía ha sido, bueno, vuestra confirmación ha sido también precisamente en el último vagón, ¿no?, de confirmaciones, pero además esto no quiere decir nada, porque vuestro a lo mejor estaba hecho de antes, ¿no? Nosotros sabíamos que tocábamos desde el principio de la niña, más o menos. Y nada, guay, yo qué sé. Hombre, no hace eso, no hace ilusión. Estás con gente con la que hemos crecido, ¿no? Y que, hombre, que toquen chipiones gente como de la Soul, pues, o sea, es como un poco surrealista, pero está guay. La niña tiene un rollo muy guay. Y gente, pues, yo qué sé, nosotros, pues, grupos ya españoles, como Sociedad Alcohólica, que es un grupo con los que crecimos, con los que teníamos 14 años, pues, en verdad, yo qué sé, poder compartir té con este tipo de gente, pues, tiene un rollito ahí emocional que está guay, ¿no? La peña, desde luego, ni qué decir, tiene que estar con vosotros allí en el momento que toquéis. Quién se quiera venir. Yo me imagino que tocaremos tempranito. La gente estará en la playa mismo. Es uno de fan. Bueno, la hora da igual, porque hay un festival que, en este caso, como es el Alrumbo, que yo creo que, por lo menos, el que saque el abono es para disfrutarlo allí, no irse a la playa, que la playa es muchas horas al día. Mesterse allí de primera hora, desde que empieza el primer grupo, convivir, echar el ratito. Yo es que soy muy de ese rollo, pero, bueno, que entiendo también que la gente... Que haya gente que no le guste eso, ¿no? Claro, de vacas o es un horario, son muchas horas, pero, bueno, que nosotros, vamos, que tampoco es algo que nos preocupe mucho. En El Monqui tocamos a las 3 de la tarde, vamos, que no... No es algo que no... Sí, sí. Que sea un hándicam y nosotros vamos a salir, vamos a tocar, como intentamos tocar en todos sitios, que vamos a muerte desde que salimos y nada. ¿Y tenéis el concierto cerrado ya en cuanto al repertorio, nosotros? Sí, nosotros haremos un... Vamos, a menos que de aquí al rumbo haga algún tipo de historia. Os dan un tiempo, ¿no? Sí, me imagino que tendremos unos 45 minutos por ahí, 40 o 45, y nada, haremos el reper que estamos haciendo en las fechas de este año y no sé si haremos alguna historia rara de algún tipo. Estamos ahí dándole vuelta a cosas, pero, bueno, también dentro de lo que nos deje, digamos, el entorno del festival. Bueno, y no solo del rumbo viven los grupos, afortunadamente. Entonces, ¿tenéis el abanico abierto este verano? ¿Tenéis mucha...? En verano no tenemos muchas cosas. Hemos estado tocando... O sea, desde el año pasado hemos estado tocando mogollón por ahí. Nosotros somos muy grupos de furgo y de rular y llevamos tocando desde enero prácticamente todos los meses varias fechas. Entonces, bueno, lo de en verano tenemos al rumbo, ahora tenemos en dos o tres semanas Granada, creo que tenemos Málaga también, me parece, y ya el Monk y demás. Pero verano para nosotros no es una muy buena fecha para tocar. Verano es una fecha más para otro tipo de grupos más... No sé, un tipo de grupo para los caños, ¿no? Ese rollo más... No sé, otro tipo de música. Pero para salas y eso es regular. Y la promoción que tal, muy bien, ¿no? Sí. Desde que sacasteis el disco. Sí, ¿no? Nosotros... Es que nosotros... A ver, nosotros funcionamos de toda la vida igual. Es decir, no ha sido una... Una diferencia de promo nosotros. Aquí el truco... Yo llevo ahora mismo 20 años tocando, más. Y no hay otro truco que no sea tocar. Es decir, no... Puedes hacer lo que tú quieras, pero el único truco que existe es hartarte tocar. Y hartarte de dormir mal y de perder mucho dinero y de jertarte furgonetas y de comerte todo lo que te tenga que comer y para adelante. Y bueno, no... Pues hay otro truco que es muy bueno que es, pues, tú coges y sueltas 5.000 euros y salen todas las revistas y en la radio, no sé qué, muy bien. Pero esa no es ni nuestra línea de trabajo, ni lo que queremos, ni lo que buscamos. Es decir, nosotros nos gusta tocar. Es como nos lo pasamos bien. Es una cosa vital para nosotros. Si no, no tendríamos casi 40 tacos y seguiríamos metiendo en una furgoneta 12 horas para irnos al País Vasco a tocar. Y bueno, no sé. Es como una parte nuestra que va totalmente aparte de pensar en esto como algo profesional, de vivir de esto. No va por esos términos. Es disfrutarlo y pasar el rato a gusto, que es lo que os gusta. Totalmente. Y sentir con el público la complicidad esa de que estén en Garitos a lo mejor pequeñitos y que, como tú has dicho, es donde se disfruta muchísimo más este tipo de música y sobre todo vosotros también. Sin embargo, el disco sí que está sonando mucho también en redes sociales, en plataformas digitales. Radio 3 habéis tenido también buena aceptación. Sí, no. O sea, el disco está teniendo el sello que tenemos un buen sello. Mierde Mosca, que es un sello, digamos, dentro de la escena independiente potente y mueve bien el disco. Entonces, bueno, pues ha sonado eso. Radio 3 ha sonado bastante. Ha sonado, bueno, eso en plataformas. Está en bastantes tiendas, digamos, tanto música independiente como no. Es accesible. Y luego de venta ha ido bastante bien. Y luego en los conciertos también solemos vender bastante. Es decir, que el disco funciona. No es algo que... Pero bueno, que no es algo que nos dé de comer, sino es algo que lo que hace es que nos paga el llegar al siguiente concierto, ¿no? Eso es. Porque vosotros tampoco pensáis en, a lo mejor, en editar muchos discos, sino lo que vaya pudiendo o algo. Claro, nosotros vamos grabando y ya está. ¿Tenéis pensamientos de algo? Sí, ahora cuando pase el verano queremos grabar segundos. Llevamos ya componiendo un tiempo y ahora pues empezaremos a componer más seriamente. Y pasó el verano intentaremos grabar un segundo disco y tenemos también planteado un tema de un poco de gira europea que está ahí en el aire y estamos viendo a ver qué sale. Pero bueno, bien. Bueno, pues no es cualquier cosa, ni mucho menos. Y además lo principal, como has dicho tú, que lo disfrutéis así, haciendo esos directos y conociendo gente, conociendo mundo, ¿verdad? Claro. Relacionándose con otros grupos, supongo, también. Sí, sí. Esto os habrá dado muchas amistades de otros... Nosotros conocemos muchísima gente hace muchos años y aparte, bueno, pues sigues conociendo gente nueva, ves gente nueva. Ahora mismo, pues también pertenecemos, digamos, entre comillas, a una escena gaditana que es increíble ahora mismo. Es decir, ahora mismo, yo estoy casi convencido que en poco, vamos, que en el momento que estamos nunca había una música en Cádiz tan buena como la que hay ahora mismo. Pero aparte, es difícil encontrar en otras provincias grupos del nivel de los que hay en Cádiz. Ahora en Cádiz hay unos grupos, pero absolutamente top, de top. Sí, sí, o sea, nivelazo, además de un montón de estilos, gente súper profesional, súper implicada, que se están hartando de tocar, que hacen las cosas muy bien. Y es curioso porque pocos sitios son tan chungos como Cádiz para esto. Y, sin embargo, es uno de los mejores momentos... O sea, en Cádiz se están jodiendo todas las salas, no hay sitios para tocar en Jerez, no hay sitios para tocar en Cádiz, no hay sitios para tocar en aeropuertos, están multando todos los bares... O sea, no puede haber más trabas para esto, ¿no? Entonces, contra más trabas están poniendo, parece que como más la gente está saliendo. Y más calidad incluso. Y más calidad. Y no se enteran. Pero bueno. Pues ya es hora de que se enteren porque el tiempo pasa. Claro. Para todos. Y es una pena que perdamos estos potenciales que tenemos ahora en la música en la provincia y que no tengan donde expandir su arte. No, y además que es para todo el mundo, ¿eh, Juan Carlos? Sí, sí, sí. No es un tema de música dura, sino que... Lo mismo esto del flamenquito, del flamenco, del flamenco, de psicodelia, de todo. Y buenísimo. Pero buenísimo. Y no lo valora la gente de su... O sea, la gente sí lo valora. Lo que no lo valora es la gente que tiene la posibilidad de crear espacios. De dar el paso, claro. Bueno, pues ahí estamos. Hasta la fin. Bueno, amigo, pues ha sido un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, como siempre. Y ya sabes que estaremos muy pendientes del festival y especialmente de vuestro grupo que estaremos... Si vais por allí, es muy guay. Claro, claro. Estaremos, por supuesto. Y con especial atención. Y ya haremos nosotros aquí el llamamiento para que la peña esté pendiente ese día que toquéis a esa hora allí apoyando. Estupendo, pues muchas gracias. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias.